Música Y hola cracks, como están? Si, menos de nuevo video para el canal Papus Ya estamos a un día de que comience este hermoso evento Ya tenemos un video Papus de Stannis, del buen Stannis El Goop News, como lo conocemos En ese Goop News nos está mostrando ahora Stannis Un poquito más explicado todo el ámbito este del evento que va a hacer Ya vimos varias cositas ahí que personalmente Y yo sé que a muchos de la comunidad no les pareció El cual es la compra de fichas o algo así como Son como fichas o pases para poder entrar a una batalla Vamos a poderlos obtener de dos maneras Ya sea gratis en cajas que sabemos que salen creo que cada cuatro horas O comprándolas con oro Si, ese es el primer puntito que vamos a ver El cual a muchos de la comunidad no les agradó Y realmente estoy de acuerdo con ellos ¿Por qué? Porque anteriormente todos los eventos han sido pues de forma se podría llamar gratuita Solamente comprando los contratos por si quieres el traje especial Entonces si es un punto negativo O un punto un tanto, ¿cómo se podría llamar? Controversial, ¿sí? ¿Por qué controversial? Pues porque como les comento Si nos esperamos a los pasecitos gratis por cada cuatro horas en las cajas Vamos a tardar demasiado en poder jugar una partida Entonces pues si le veo un puntito ahí Pero pues ya mañana dentro del evento Vamos a ver de qué manera es el que arreglan ese asunto Y a ver si sí vale la pena O a ver qué tal se comporta este evento Con todas las cositas nuevas que trae Pues también chicos Lo que tenemos aquí en este video que nos mostró Stannis Son los modos de juego En el cual Puy ya nos explica más a fondo De qué va a tratar Lo que les mencionaba Este, en el video pasado Del modo de los tres puntos, ¿sí? Aquí pues vamos a luchar contra zombies Defendiendo tres puntos O defendiendo, se podría llamar, tres cargas El objetivo aquí es que no nos tomen los tres puntos los zombies También de igual manera Estamos viendo este La forma o A grandes rasgos El daño Que las armas van a infringir Este, sobre Sobre los contrincantes Sobre los Sobre los zombies Vemos también chicos que Pues la ballesta tiene un daño Extremadamente grande Estaba viendo ahí que creo que tenía Ocho mil Algo así como el último aliento Cuanto más me salió Creo que once mil Y doce mil de daño A la cabeza Entonces Va a ser un francotirador la ballesta Como ya se los había adelantado En el video pasado Una ballesta Perdón Un francotirador silencioso Ya que pues como son Flechas Hacen muchísimo menos ruido ¿Sí? Está muy bien La ballesta va a ser una de las armas Que creo yo Que van a querer sacar Con mayor rapidez Todos nuestros amigos Este Muy competitivos Los clanes muy competitivos Que juegan juntos Que todas las partidas Las juegan juntos Los eventos Van a ser de las primeras armas Que van a estar sacando También chicos Tenemos por aquí Este El rifle de asalto El que les presentaba De igual manera En el video pasado Entonces tenemos ahí Este rifle de asalto De igual forma La velocidad de disparo Va a ser Muy parecida A la avispa Chicos Así es como aquí Lo vemos en el video Este Otras cosas Papus Que mencionó Stannis Fue Los cosméticos Que van a venir Dentro de la temporada Número 10 Y dentro Del evento Esto va a estar Medio canijo Creo que realmente Tendríamos que poner Alguna tarjetita O comprar oro ¿Para qué? Pues para poder hacernos De los contratos Del evento Y del contrato De la carrera bélica ¿Por qué? Porque van a venir Dos trajes En carrera bélica Y creo que varios Creo que como tres trajes En el evento Los cuales vamos a estar Viendo aquí en la pantalla Realmente Papus El evento va a estar Muy bueno También Lo que nos mencionó En el video Fue O bueno No lo mencionó Sino que fue como tipo Spoiler De cómo es Que va a estar acomodado O dónde vas a poder Poner El bat Así es chicos El día de ayer Que subió el video Dije que una metralleta Pero ahora No lo pusieron Y pusieron Las cuatro armas La cual fue La ballesta El rifle de asalto El bate Y la pistola Esas son las cuatro armas Que van a venir Dentro del evento ¿Por qué? Porque vamos a tener Cuatro ferias También recuerden El pantalón Que según esto Va a venir Aquí no lo menciona Pero creo que el pantalón Es el que vas a obtener En los descansos Completando los desafíos Entonces esperemos Que ese pantalón Sea verdad Y creo que también Por ahí vi el video De recarlos Y al final Mencionó que iba a venir Un casco El cual te iba El daño que hayas hecho Te lo va a convertir En armadura Entonces va a estar Medio canijo Que ahora te maten Y pues muchísimo Más difícil Porque sabemos Que los SIG Los PRO O independientemente Todos los clanes Buenos van a estar Trabajando juntos Y si se juntan De esa manera Dios santo Nos van a hacer Garros Pero bueno Vamos a intentar Sacar esas cosas Chicos Pero les comentaba El bat va a ser Como un cuchillo A ver si puedo Ponerles aquí La captura de pantalla De ese momento En el cual pone ahí Como van a estar Acomodadas las armas También ahí podemos ver Que la ballesta Creo que va a tener Tres mejoras La verdad No me acuerdo muy bien Pero creo que van a ser Tres mejoras El arma cinco Y la pistola Creo que también cinco Algo así Si me equivoco Aquí voy a estar Poniendo las correcciones Una disculpa Pero bueno papus Espero que les haya gustado Este pequeño video El día de mañana Que salga la sesión Número diez Voy a estar haciendo Otro video Explicando cada una De las cosas Y cada una de las cosas Del evento Va Hasta la próxima chicos Suscríbanse Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Y pues no olviden Picarle al botoncito De suscribirse Y activar la campanita Para que cada que subamos Un video Ustedes estén enterados De esto Espero que les gusten Estos videos chicos En serio Porque queremos Ganar un poquito más De subs Y también Vamos a estar Subiendo contenido De Shadowgun War Games Hasta la próxima papus Cuídense Que Dios los bendiga Y chau chau ¡Gracias!